Para empezar sus presentaciones Lalo siempre quería presentarse a sí mismo y lo hacía de esta manera No soy El tiempo que pasa La voz que se alza La mano fuerte o mis 23 años Que me alcanza No soy Lo que habré leído Lo que será mío Casa o fogata Ni la cuerda Que hoy canta Creo más bien ser hombre De pocas palabras Creo más bien ser Pura mirada Creo más bien ser Polvo subterráneo No soy La ropa que guarda Lo que sé ni ayer Lo que comeré mañana Ni la sombra Ni la sombra Que me calza No soy Cargón y gran, pura sensatez, ojo, simple gusano, ni los años que me falten Creo más bien ser hombre de pocas palabras, creo más bien ser pura mirada Creo más bien ser polvo subterráneo Creo más bien ser semilla extraña, creo más bien ser palabra que calla Gracias 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 Gracias